Lo mejor de la farándula en vivo AM Y hoy en Farándula, Juanes, Loco de Amor en Estados Unidos Juanes anunció las primeras fechas de su gira Loco de Amor Tour en Estados Unidos La gira se realizará en verano e iniciará el 28 de julio en California El colombiano estará en el Madison Square Garden, en Nokia Trader Area A Y hará una especial presentación para cerrar año en el American Airlines Arena de Miami Los boletos de preventa estarán disponibles al público a partir de hoy a través de la página web juanes.net Y por cada boleto vendido se hará una donación a la Fundación Mi Sangre Además, los fanáticos del cantante paisa podrán ganar entradas por redes sociales Participando con el hashtag Loco de Amor Tour de Juanes Y señores, Loco de Amor de Juanes en Estados Unidos Lo mejor de la farándula en vivo AM Y con más farándula, Maluma estará en la Vox Kids Miami, sí en Estados Unidos Luego de su traslado definitivo a la ciudad de Miami Donde reside desde hace varios meses Se confirmó que Maluma estará en la versión de la Vox Kids USA Que prepara la cadena Telemundo para el mercado hispano en los Estados Unidos Las grabaciones comenzaron la semana pasada con la participación de Maluma Como co-entrenador de la cantante española Natalia Jiménez Quien forma parte de los entrenadores del programa junto a Daddy Yankee y el mexicano Pedrito Fernández Sí señores, Maluma estará en la Vox Kids USA y Estados Unidos Lo mejor de la farándula en vivo AM Y para terminar la farándula con en vivo AM Los personajes que creó Sam Simpson para los Simpsons Sí señores, falleció y está de luto tras la muerte de unos autores El señor Barnes, el doctor Hebert, Eddie y Lou fueron algunas de sus invenciones Sam Simon, co-creador de los Simpsons Falleció el lunes a los 59 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon La enfermedad terminal le había sido diagnosticada en 2012 Su muerte ocurrió en su casa de Los Ángeles El escritor y productor fue clave en los primeros días de la ficción animada en 1989 Junto a Matt Groening y Jace Elf Brooks Dejó la parte creativa de shows en 1993 Aunque retuvo el título de productor ejecutivo A lo largo de su carrera en televisión ganó 9 premios Emmy Y fue parte también de series estadounidenses como Taxi and Cheers Sí señores, él es Sam Simon, el co-creador de los Simpsons Y próximamente más farándula aquí con en vivo AM Televisión Ciudadana Bucaramanga Estás viendo en vivo AM